Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms, yo me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre la primera infancia. ¿Alguna vez habías escuchado que se refieren así a los bebés, a los niños, como la primera infancia? ¿Te gustaría saber más sobre esto? Esto y más. A continuación. Recuerda suscribirte a mi canal y dale like para que yo pueda continuar compartiéndote información de calidad como siempre. Existe mucha literatura sobre la primera infancia. Inclusive hay teóricos que hablan de una primera, segunda y tercera infancia. Sin embargo, importa mucho desde la mirada de quien lo está explicando, qué autor, qué dice, cómo lo dice. La manera en la que yo suelo trabajar con la primera infancia es cuando hablo que el desarrollo de un niño va de los cero a los seis años de edad. Para mí, y los teóricos, la literatura que yo he leído, que más me representa, con lo que yo trabajo en consulta diario, tiene que ver con el desarrollo de los niños y de las niñas que van de los cero a los seis años. En este periodo de vida hay muchos cambios, ya que una personita, ya sea niño o niña, que nacen, empiezan siendo muy pequeñitos y poco a poco van desarrollándose y creciendo hasta llegar a los seis años de edad. Por lo tanto, en esta primera infancia vamos a poder ver muchos cambios. Hay teóricos inclusive que dicen que es la etapa más importante de la vida, ya que lo que ocurre en esos primeros seis años de vida marcarán la pauta para el desarrollo en lo que siga de la vida de esa persona. Por eso es importante que hagas una pausa y que reflexiones cómo está siendo tu tipo de crianza y que pienses o que te des cuenta cómo le estás haciendo en el día a día para fortalecer, nutrir, alimentar, ¿no? Su parte emocional, su parte física, su desarrollo intelectual, el aprendizaje, el día a día de tus hijos e hijas. Ya que de estos patrones aprenderá cómo deber ser a lo largo de su vida. En un inicio, el desarrollo del niño empieza centrándose sobre todo en la parte física, terminar de desarrollar los sentidos, la parte de motricidad, qué tanto se puede mover, aprender a hablar, aprender a leer, ¿no? Como que en estos primeros seis años de vida es cuando el niño aprende mucho desde quién es él, pero sobre todo desde la parte física. A partir de los seis años empezará una segunda etapa de vida y nuevos retos lo acompañarán. Pero estos primeros seis años sí son muy importantes ya que el niño crece de adentro hacia afuera dependiendo el entorno que lo rodea. Y bueno, tribu, ahora sí me despido. Esto es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye. ¡Suscríbete! Souscríbete! Gracias por ver el video.